Reprochable, un adulto mayor de 83 años fue brutalmente agredido con arma blanca por un sujeto desconocido en el barrio Obrero de Valledupar. Se trata de Cristóbal Pérez, quien mientras caminaba hacia su casa, fue atacado en dos oportunidades en la cabeza, brazos, manos y pecho. Las autoridades investigan este caso. Cristóbal Pérez, de 83 años de edad, se encontraba en una tienda ubicada en la Carrera 12 con calle 13C, barrio Obrero de Valledupar. El adulto mayor se encontraba tomando una gaseosa en el establecimiento que ya estaba cerrado. Una persona se le acercó preguntando que dónde podía agarrar una moto, a lo que mi padre le contestó que llegara hasta la calle 14 y la persona se retiró. Cristóbal enseguida salió hasta su vivienda y no alcanzó a caminar media cuadra cuando el sujeto se le acercó y lo agredió con un arma cortopunzante, explicó José Luis Pérez, hijo de la víctima. Este sujeto le causó dos heridas en la cabeza, además de otras en los brazos, manos y el pecho, lo que demuestra que no fue un intento de atraco, ya que ni el teléfono celular ni la plata que cargaba se la quitaron. Él dice que el agresor lo atacó con ira y se vicia, dijo el hijo. José Luis Pérez, quien es reconocido camarógrafo en la ciudad, reiteró que su padre es una persona que no reviste ningún peligro o amenaza, por lo que le causa extrañeza lo sucedido. Familiares del adulto mayor piden a las autoridades revisar las cámaras de seguridad en el sector y profundizar las investigaciones para dar con el responsable de este deporable hecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.